Porque seguro que yo no soy así Ahora te hace mucho más difícil Ya no sé que no te hace nada No hay de radio, yo me llamo este amor Andamos en su boca, escribiendo una canción Que te vuelva en el momento de abrir con su corazón Quiero decir por ti, si nunca estoy siendo yo por ti Cuando yo no entro, cuando la música se hace en ti Amarte como antes, si eres una clave Cuando canciones de amor y no conversaciones de la pasante Amarte como antes, si eres una clave Concentré, dice los dos y la muerte no eran tus manes Amarte como antes Amarte como antes Promesas que no voy a romper, valería la verdad Que te entrevista conmigo, no hay nada que tengas Yo me llenaré Lo que vos he oído mal Es que eres con sinceridad Y yo no voy a hacerte llorar Entonces te voy a hablar Escribiendo una canción Que te vuelva en el momento de abrir con su corazón Quiero decir por ti, si nunca estoy siendo yo por ti Cuando yo no entro, cuando yo no sé que siempre se hace en ti Amarte como antes Amarte como antes Serán la clave Cuando canciones de amor y no conversaciones de la pasante Amarte como antes Serán la clave Concentré, dice los dos y la muerte no eran tus manes Si nunca estoy siendo yo por ti, si nunca estoy siendo yo por ti Porque muchos te han roto el corazón Enamorarte es el que ha hecho más difícil Si es que ya no hay canciones de amor Amarte como antes Serán la clave Concentré, dice los dos y la muerte no eran tus manes Amarte como antes Amarte como antes